Con su permiso, Presidenta, voy a aprovechar esta importantísima ocasión para expresar que el día de hoy se conformó el Grupo de Amigas y Amigos Legisladores por un Tibet Libre. Compañeras y compañeros diputados, la fecha de aprobación del presupuesto es una de las pocas fechas que conocemos con toda antelación en este poder. La experiencia legislativa nos ha mostrado que legislar de manera exprés o de albazo sólo trae como consecuencias normas y leyes imperfectas, deficientes o incluso inconstitucionales. El dictamen que se pretende discutir el día de hoy no es la excepción, su proceso no cumple con los elementos normativos como es el artículo 80, numeral 1, fracción segunda del reglamento de la Cámara de Diputados que pide 24 horas antes de la declaratoria. La declaratoria se hace a las 12.59 y el dictamen fue aprobado a las 11.28 de la noche. Trece horas de diferencia. ¿Por qué estamos haciendo esto? La bancada naranja pide que se detenga el proceso legislativo para que le demos una revisada e incluyamos los puntos de vista de todos los mexicanos. Esta Cámara no tomó en cuenta las opiniones de comisiones, las opiniones de los grupos parlamentarios y sobre todo las opiniones de la sociedad. Nuestro objetivo es denunciar que el proceso legislativo que dio origen al proyecto en discusión no cumple con lo previsto en las normas de este Congreso. Y además, vamos al fondo. Con este presupuesto neoliberal solo van a ganar los banqueros 1.2 millones de deuda contraída con los banqueros de México. Díganles a los mexicanos la verdad, que van a pagarle a los banqueros intereses por 70 mil pesos cada año, 70 mil millones de pesos cada año. Con este presupuesto, solo los más ricos, entre los ricos, van a ganar. Díganles que es el presupuesto más centralista de la historia que deja fuera a municipios, a estados y que no cumple con la obligación de dar recursos a las policías municipales y a las policías estatales. Han fracasado en seguridad, han fracasado en economía, han fracasado en medio ambiente, han fracasado en educación, han fracasado en salud y hoy quieren iniciar su fracaso en materia de presupuesto, no a violar el proceso parlamentario, sí a incluir todas las voces de México para pasar este desastre nacional. Es cuanto.